Queremos una solución ahora, que la directora de la dirección del PIO venga y hable con nosotros por el tema de que han hecho reuniones a escondidas de 25 familias que tenemos acá y queremos saber por qué tema han hecho esas reuniones a escondidas sin avisarnos nada. Hace dos meses hizo un cambio de comisión, un acuerdo que han estado las 40 familias reunidas en el barrio Santa Marta, Comedor Virgen de la Esperanza. En noviembre fueron todos acordados, estoy muy de acuerdo con la comisión que quedaba. Ahora no sabemos el motivo de la reunión oculta que han hecho, se calcula con 12 familias y acá estamos con 25 familias en contra de eso porque para nosotros es una falta de respeto de no avisarlo, estas 25 familias y a la comisión que soy yo la tesorera y Margarita la presidenta. ¿El tema era remover a la comisión que se había designado? No entendemos, el noviembre ya se hizo el cambio de comisión y supuestamente íbamos a estar por un año. Lo que yo quiero es que la comisión Mimas continúe o si no que lo dividan el comedor, la parte de nosotros que continúe y la otra comisión que supuestamente han armado que hagan otro comedor aparte. ¿Actualmente están percibiendo el beneficio? Estamos percibiendo el beneficio, es la primera vez que me suceden los baños, que estoy en el comedor, es la primera vez, lamentablemente esto nunca había sucedido, mucha gente muy buena, me he portado bien en todo lo que he podido con los beneficiarios, siempre pedí ayuda para el día del niño, para el día de la madre, hasta inclusive la directora Inés Barro me dio 40 cajas navideñas en plena Navidad, le repartía a toda la familia, la verdad no sé, cuando uno más quiere brindarle lo mejor, la gente nunca la conforma, a veces el presupuesto no alcanza, se está gastando un cálculo de 1.500 pesos por día y ello nos da a nosotros como 18.900 a lo que todavía no alcanza para la cantidad de beneficiarios que tenemos ya empadronados, el total de 270 beneficiarios en su total, equivale a 40 familias. En este caso, esta nueva comisión, ¿ustedes conocen quiénes son? Sí, sí, conocemos a las personas, ayer me humillaron, me juzgaron, dijeron que tenían pruebas, no sé qué pruebas tiene, yo tengo... ¿Y ha hablado de algún tipo de irregularidad en el comedor? Irregularidad en el comedor, cosa que no aceptamos con estas 25 familias que tenemos con nosotros, ¿no? Porque el enojo de nosotros es que por qué hicieron reuniones a escondidas, como un complot. ¿Temen ustedes que el comedor pueda ser trasladado del lugar? No, 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 queremos que sea trasladado, sería bueno, pero que la comisión sea la misma. Porque este comedor se sostiene hace muchos años y no sé qué garantía hay con las nuevas comisiones en cuánto puede durar y perjudicar a cuántas familias.